Buenas, ¿cómo están? Finaliza una temporada buena para usted, desafortunadamente el equipo no queda clasificado, fue eliminado, pero sin embargo creo que es genial lo que usted hizo con Deportivo Paso. Sí, por el lado personal muy bueno, se está hablando mucho de las cosas buenas que hace uno, pero en la retina, al nivel general, a lo que a uno le amarga es el grupo que no pudo clasificar, y bueno, lamentablemente no vamos con las manos vacías este semestre, pero estamos seguros que el semestre que viene, obviamente que no vamos a pelear entrar a los cuadrangulares, sino por un título. ¿20% al Deportivo Paso Lucero? Sí, es una... como dar las gracias a este equipo que me dio la mano para venir acá a Colombia, cuando a mí no me conocía nadie, y bueno, gracias a Pasto hoy por hoy se habla que Lucero se va para todos lados, pero todavía no sé nada. Bueno, pero si hay ofertas, propuestas, porque ustedes también manejan eso muy tranquilamente. Sí, ofertas hay, llamadas hay, pero por suerte yo estoy con un representante que maneja bien eso, y yo se lo derivo todo a él, así que estoy en la mano de él y del presidente, que obviamente que yo soy jugador del Pasto hasta diciembre, así que tranquilo y a esperar nada más. ¿Cómo es la negociación que se haría con usted? Porque usted tiene contratos a diciembre, ¿cómo lo ratifica? Sí, yo tengo contrato, pero hay una cláusula para salir, pero yo no me quiero ir prestado, ya le dije al presidente y a mi representante, yo quiero que si algún equipo está interesado, que se interese en una compra, así que esa sería la opción, que por lo menos de mi parte es la que yo dije. Por ejemplo, si hay la opción de compra de un club nacional, ¿se iría aquí a otro club en Colombia? Sí, pero también la parte económica tendría que ser importante para mí, para mi familia, y obviamente para que al club y a mi representante le sirva, así que trataremos de solucionar lo poquito o lo mucho que haya para que todo salga bien. Yo lo veo que en el exterior está su futuro, ¿se también lo visualiza así? Sí, a uno siempre que le dan tanto para adelante y eso piensa que puede salir, pero yo estoy con los pies sobre la tierra y tratar de esperar a ver que salga si sale algo del exterior, si sale algo de acá de nivel nacional, pero yo estoy tranquilo de que tengo trabajo hasta diciembre y bueno, si se da lo del exterior, bienvenido sea, y bueno, si no, obviamente pelear algo con pasto. ¿Se va de vacaciones? ¿Cuándo regresa? Sí, me voy el martes para Uruguay, trato de salir acá lo antes posible, porque tenemos pocos días, pero estaba hablando con el profe y capaz de nos dar algunos días para estar más con la familia allá en Uruguay. Bueno, Lucero, ya sea en el exterior o ya sea en Colombia, con Deportivo Paso, usted sabe que ha dejado una buena imagen y usted es un gran arquero y seguir para adelante. Bueno, muchas gracias, la verdad que yo siempre lo digo, estoy agradecido acá a la gente de esta tierra que me abrió las puertas desde un principio que no tenía nada que ver con esto y bueno, obviamente que agradecido siempre.